DATOS Y CURIOSIDADES DE LOS CAMELLOS Los camellos son bastante famosos porque presentan dos jorobas vistosas en su espalda. Suelen ser utilizados como un medio de transporte o de carga en varias zonas áridas del mundo. Por esta razón, en la actualidad se les puede encontrar con facilidad en los desiertos de Asia, África e incluso en el centro de Australia. El término camello puede hacer referencia a dos especies diferentes, el camello bactriano, camelus bactrianus, y el camello bactriano salvaje, camelus ferus. Ambos poseen características físicas similares entre sí, pero el primero hace referencia a la población doméstica y el segundo a los salvajes. Enseguida te mencionaré varias curiosidades de este hermoso mamífero. Los camellos pertenecen al grupo de los mamíferos y es uno de los pocos que se ha adaptado al clima seco. Forman parte de la familia camelidae, en la cual se agrupan otras especies similares, como el dromedario, la vicuña, la alpaca y la llama. A pesar de que los camellos no parecen ser animales atractivos, existen varias curiosidades sobre ellos que no muchos conocemos. Las especies que viven en ambientes áridos necesitan generar estrategias para resistir la escasez de agua. Por ello, cuando los camellos están en presencia de este fundamental líquido, aprovechan para acumularlo dentro de sus cuerpos en grandes cantidades. De hecho, son capaces de beber más de 100 litros de agua en apenas unos minutos. Los ancestros del camello vivieron hace 50 o 60 millones de años en Norteamérica. Sin embargo, en algún punto de la historia emigraron hacia Asia, por medio del Estrecho de Bering. A partir de ese momento, se diversificaron y avanzaron hasta África, en donde se volvieron esenciales para los humanos que habitan en el desierto. Estos animales suelen utilizar sus poderosas extremidades para golpear a sus agresores. No obstante, también escupen como un método de defensa, aunque no emplean saliva para ello. En realidad, regurgitan un poco de ácido estomacal y lo avientan a sus adversarios con el objetivo de irritar su piel. Contrario de lo que se puede pensar, las jorobas de los camellos no contienen agua, sino una gran cantidad de grasa. Esto significa que las dos protuberancias sobre su dorso son almacenes de nutrientes, las cuales cambian de tamaño si pasan demasiado tiempo sin comer. De hecho, gracias a ellas, pueden resistir entre 4 y 5 meses sin alimento. Los camellos se han convertido en verdaderos expertos de la supervivencia en climas áridos, pues poseen estrategias increíbles para resistir sin agua durante mucho tiempo. De manera general, se podría decir que reducen el mínimo de uso de este recurso, pues solo pierden alrededor de 0.75 litros por día. Incluso, cuando han perdido más del 20% de su peso por la deshidratación, son capaces de mantenerse en pie y activos. La dieta de los camellidos se basa en el consumo de hierbas, plantas, hojas y arbustos. Por esta razón, su estómago se divide en tres cámaras, que aprovechan al máximo los nutrientes de su comida. Dicha estrategia se parece mucho a la de los rumiantes y se les llega a considerar parte de este grupo, aunque de manera formal son llamados pseudo-rumiantes. Aunque parezca extraño, los camellos también son criados para la producción de leche y carne. Gracias a su fabulosa resistencia a los climas áridos, el proceso de crianza es sencillo y se logra obtener alimentos con alto valor nutricional para la población. En la actualidad, Australia es el principal exportador de este producto. Como te podrás dar cuenta, existe una gran variedad de curiosidades acerca de los camellos. A pesar de que no parezcan ejemplares muy llamativos, su gran capacidad adaptativa les ha permitido resaltar sobre otros animales. Todos los seres vivos son impresionantes a su propia manera, pero algunos son capaces de guardar bastante bien sus secretos. Si te gustó el video, dale like, comparte y toca la campanita. Suscríbete. Nos vemos en un próximo video.